Buenas noches mis queridos educados Vamos a continuar el tema de aplicaciones de las derivadas en este caso máximos y mínimos nos presentan esta gráfica directamente nosotros podemos identificar su punto crítico, que lo encontramos acá ¿en cuánto se desplaza en X? 3 ¿y en Y? 2 entonces uno de los matemáticos que se aproxima a esta gráfica ¿cuál es? entonces sería Y igual negativo, ¿cierto? negativo porque es cuncado hacia abajo X, ¿cuánto se desplazó a la derecha? 3 entonces a X le resto 3 ¿y cuánto subió? 2 entonces a toda la función le sumo 2 muy bien, esta sería la función primer paso ah bueno, desarrollemos porque comúnmente nosotros no encontramos así la función nosotros la encontramos desarrollada entonces hagamos el ejercicio de desarrollarla para poder encontrar entonces sus puntos críticos mejor dicho ¿cómo encontraría verdaderamente la ecuación? entonces aquí es una diferencia es un trinomio cuadrado pero en un producto puede ser un producto notable entonces ¿cómo se desarrolla? se desarrolla cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo ¿y qué le hace este menos a todos los términos de adentro? le cambia el signo entonces ¿cómo me quedaría? cuadrado del primero X al cuadrado por este menos menos X al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo me daría menos 6X por este menos más 6X más cuadrado del segundo me daría 9 por este menos menos 9 más 2 ¿cómo quedaría entonces la función real? menos X al cuadrado más 6X y menos 9 más 2 me da menos 7 entonces ahora segundo paso ya tengo la función o primer paso ¿cómo? ¿qué hago? derivo la función derivada de menos X al cuadrado menos 2X derivada de más 6X más 6 y derivada de menos 7 0 entonces me queda así segundo paso lo igualo a 0 lo igualo a la derivada a 0 tercer paso despejo X entonces aquí queda muy fácil el 6 pasa a restar y el menos 2 pasa a dividir obteniendo menos 6 sobre menos 2 igual a X igual a 3 como era de esperarse de la gráfica como era de esperarse de la gráfica ¿listo? si yo reemplazo en Y ¿cuánto me tiene que dar en Y? 2 veamos a ver entonces va a cambiar en la función X por 3 entonces me quedaría menos la función original dale acá menos esto sería así menos ojo acá vean acá 3 menos 3 al cuadrado ¿qué me da? pues 3 menos 3 0 al cuadrado 0 por menos 0 o sea que este término de acá me da 0 más 2 entonces obtengo un valor de Y igual a 2 ¿ves este sentido izquierdo es educar? sí 3 2 2 2 2 3 3